Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de Talavera de la Reina. Estoy especializada en fisioterapia obstétrica y fisioterapia uroginecológica. Vamos a hablaros del embarazo, de algunos consejos y recomendaciones para llevar el embarazo de la manera más saludable posible y evitar también lesiones en el posparto. La diástasis abdominal sobre todo es más evidente en situaciones donde la presión intradominal aumenta y en una situación en la que los rectos abdominales se contraen. El gesto más evidente donde una mujer embarazada puede ver si tiene una diástasis abdominal a tener en cuenta para protegerla o no es en el momento en el que se incorpora o incluso cuando pasa de una posición sentada a tumbada. Luego lo veremos. Si no tenemos cuidado con cómo hacemos ese gesto, lo que sucede, mirar en condiciones normales, cuando yo lo voy a incorporar, lo que hago es que abomo mi abdomen hacia afuera. Por una contracción de los rectos abdominales y por un descenso de mi tórax, aumento toda la presión a ese nivel. Si yo tengo un abdomen resistente que hace una buena función de soporte y de sujeción de esa zona, pues de alguna manera el abdomen no sufrirá. Pero ¿qué sucede en una mujer embarazada donde tenemos el abdomen mucho más distendido y ese espacio que hay entre los rectos abdominales ha perdido su función de soporte? Que en cuanto yo hago eso, el contenido abdominal es capaz de aparecer por ese espacio. Y de ese modo lo que ve la mujer embarazada es como una especie de cresta o de montañita, sobre todo a nivel supraumbilical por encima del ombligo o justo a nivel del ombligo, lo que ve es como una especie de montaña, de montañita, de crestita, una forma muy picuda de la barriga. Y eso nos puede indicar que hay cierta diastasis abdominal que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues lo primero vamos a tener cuidado con cómo nos incorporamos. No es necesario siempre incorporarnos de frente, sino que podemos evitar esa presión si primero ladeo un poquito mi pelvis para evitar tener que levantarme hacia arriba, voy a tumbarme de lado y despacito me tumbo de costado para ayudarme después del apoyo de las manos e incorporarme. Solo ese gesto a tener en cuenta que no nos vamos a incorporar siempre de frente, sino que lo vamos a hacer tumbándonos primero de lado, eso ya puede evitar que todos los días estemos favoreciendo esa diastasis abdominal. De la misma manera la posición contraria, si yo me quiero tumbar y en vez de hacer esto, que ya mi abdomen está intentando frenar, que yo me caiga abombándose, que voy a acabar haciendo esto como si me hubiese caído literalmente, ahí estoy favoreciendo mi diastasis abdominal y aparecerá esa formita de cresta a nivel de la barriga. En vez de hacer eso, lo que hago es que busco el apoyo lateral. Me tumbo de lado y poquito a poco voy buscando el apoyo de mi espalda y recoloco mi cuerpo. De ese modo no estoy produciendo cada vez que yo me incorporo o me tumbo la diastasis. Pero no solo eso, sino que vamos a tener en cuenta la respiración. Nosotros hablamos de presión intradominal, eso significa que hay mucha congestión a ese nivel y por eso cada vez que yo me muevo, todo tiene que salir por algún lado y sale por ese pequeño espacio que tenemos a nivel de la línea alta. ¿Cómo podemos restar congestión? Pues soplando. Cada vez que yo vaya a hacer un gesto donde implica un esfuerzo con mi cuerpo, voy a soltar el aire y de esa manera libero a mi cuerpo del aire y reduzco la presión intradominal. Entonces, ¿cómo tendríamos que levantarnos? La veo la pelvis, me tumbo y en el momento de mayor esfuerzo, me incorporo, soplando. ¿Qué me quiero tumbar? En el momento en el que me vaya a tumbar hay cierto riesgo de que mi abdomen sufra una presión intradominal, voy a soplar. ¿Qué tengo que volver a hacer otro movimiento? En el momento, cojo aire y soplo. Y así protejo mi abdomen de una diástasis anónima.